En este video vamos a ver cómo añadir nuestros proyectos al menú de navegación. Actualmente tengo un menú de navegación, el cual me permite cambiar entre las páginas que tengo dentro de mi sitio. Acá estoy en la página bitácora, estoy en la página agradecimiento. Y así quiero tener un enlace a un proyecto. Entonces voy por aquí, me voy a apariencia, menús y verás que puedes añadir al menú de navegación. El principal acá tenemos un menú de navegación, bitácora, agradecimiento, contacto. Y acá tengo mi, mira, tengo un apartado de proyectos y puedo añadir un proyecto en particular. Quiero añadir el proyecto de Charlotte. Le doy clic, agregar el menú. Se tarda un poquito. Bueno, más de lo debido siempre. Y ahí está. Si quieres puedes cambiar la etiqueta que va a aparecer en el menú. Simplemente de repente puedo poner Charlotte si quisiera. Le doy Charlotte. Me llevará a la página del proyecto de Charlotte, ¿no? ¿Ya? Si estoy seguro de eso, le doy guardar. Y que refresque, que guarde, sigue pensando. Por eso... Y ya está. Vamos a refrescar aquí. Y debería aparecer un enlace adicional llamado Charlotte en mi menú de navegación. Acá está Charlotte. Y si le doy clic, me mostrará ese proyecto Charlotte. Acá estoy viendo el proyecto. Estás viendo un proyecto. Charlotte diseño y desarrollo web. Este proyecto es el más reciente. Es del año 2020. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero lo más probable es que uno diga, profesor. Pero yo no quiero añadir un solo proyecto. Yo quiero añadir una pestaña que diga proyectos. Y allí me liste todos los proyectos que tengo. Ya. Ok. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¡Gracias!